Uno de los acompañantes de la meditación es la música. Los expertos tanto en música como en neurociencia concuerdan que los sonidos tienen un efecto importante en nuestro estado mental y emocional. Al momento de meditar es un elemento clave lo que vas a escuchar y cómo lo harás. La recomendación más extendida es que sea música instrumental para que la letra no interfiera en tu tranquilidad o desvíe tus pensamientos. Una vez que las selecciones, déjala correr. Evita interrupciones para cambiar o seleccionar otra. Escoge previamente la que más te relaje. Música clásica o fondos musicales de películas toma en cuenta que debe ser tranquilizante. Otra estrategia es tomar sonidos de la naturaleza. Hay quienes se relajan escuchando la lluvia, los sonidos de un riachuelo, el canto de los pájaros o la sinfonía de los grillos. Por otro lado, están otros ritmos relacionados a prácticas religiosas como los cantos gregorianos, celtas o tibetanos. Esta puede ser una divertida tarea que te tomes para ti cada cierto tiempo. Escoger el soundtrack para tu meditación. Música